Continuamos con la siguiente zona, archipiedra, araña, acorazada. Efectivamente pasa como un ancho cuando estoy y vuelves a la zona, pero no, es que se te va. Se te va, y si lo sigues, imposible. Aquí este va a morir. Esta emoción esto con la zapapicu. Esto me hace igual que le va mal en el ataque. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo hierba normal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Cuidado! 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 ¡Se queda ahí! ¡Ese es el truco! ¡Cuidado! 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 ha sonado esos agujas de orientación vamos que nos perdemos y hay que tirar hasta el suelo para saber por dónde vamos o sea que esto va a ser tremendo esto no me huele bien paranoia aquí hay un elevador que no lo entalla que le dé guau 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 lo que hay ahí pasa de ellos nuevamente vamos a pasar de esto se han caído se han caído para abajo estos se han caído para abajo cuando he subido el elevador quedarán muy duro y se han caído increíble la idiotez de alguno y allí sigue que son muy duros pues le metes un par de golpes y listo pero aquí y es que no me fío no te sigo aquí a lo loco porque todos los que hay ahí están todos ahí con un arco quizá con un arco quizá no me fío y es que no se ve bien se ve más oscuro aquí es donde están las bolas esas Que explotan y por aquí, con 3000 almas pues no me tiro. Arriba, exploramos al otro camino. Es que parecía como un gusano, ¿verdad? ¿Y aquí qué hay? Qué raro, un idiota. El problema ahí es que no hay espacio. Hay que sacarlo. No le coge bien la espalda. Vaya, hombre. ¿Y me mató? ¿Me mató? Han subido ya un poquito el nivel de dificultad de esta zona. Cuidado. Cuidado porque llevo... Tengo allí 3000 almas. Salto pa'lante y saca. ¡Ay, perfecto! ¡Tengo que atardecerle! ¡Ay, perfecto! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos aquí al idiota, al gamperro. Y yo estaría por hacerle lo mismo. No estás hacia abajo, eh. Son 1500 aulas muy sencillas de conseguir así. A ver si habrá aquí brillitos de Es por culo. Ya se han ido. Qué increíble. Que no le doy. Aquí hay que venir con... Con lanza, yo creo. O sea, con una... Con flecha. Ya han desaparecido todos. Aquí, con arco y flecha, quedarse arriba y... ...y... 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 La primera vez que juegas estos juegos pues quedas dándole al botón, pensando que hay que darle al botón. Me gusta el color del suelo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Vaya, vaya laberinto. Mira, esto es lo de antes. Eh, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es eso? Vale, llora. ¿Qué haces con eso, bicho? Que están por todas las minas ahí. Para que pareciera que te puedes tirar, ¿verdad? Pero no veo dónde quieres llegar. Ahí también te puedes tirar. Estoy lejos para intentar cargarme a este. Vamos, a ver. A ver, rándale. Gírale, gírale, gírale. Ahí, eso es Dersault. Cuidado, no pierdas la concentración. Hay que dejar el escudo, si no, no recupero. Joder, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete de ahí, vete de ahí. Hay fuego. Te va a tirar fuego. Qué mareo esto. Es más fácil así, ni tanta vuelta ni tanta movida. Marcas. Cuidado, cuidado, que no sé lo que me ha hecho. Cuidado, macho. Dos hierbas para cargar a mal idiota este. Eh, que te mata. Que te mata, que salgas de ahí, tío. Luego habrá un súper enemigo que sea la madre de todo esto. A ver qué te da. Poco te da. Poco te da. Pa' lo que ha sudado. Oh, más. Este está jodido, eh. Este está ahí en un sitio, sube. Vamos a ver por el otro lado que hay. Cuidado con la fase esta, eh. Cuidado con la fase esta, eh. Esto sigue todavía aquí. Vale, no puedo usar. No puedo usar. Voy a tener menos a todas. Tener todas. No, no, no. Este es el problema, es que te marca otro enemigo. Voy a tener menos a todos. La cámara es muy molesta. La cámara es muy molesta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Tú crees que podrás hacer eso? Yo creo que sí. A ver qué hay por aquí. Uf, qué malo, qué maleta eso. Y a ver... ¿Pero qué dices, tío? Y me he dado un toque me mata. Una fantasía, una fantasía, una fantasía. Una fantasía. ¿Qué? 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 Y me mata. Y me mata. Y me mata ahí. A ver si subo. A ver si subo. Resistencia. Resistencia. Vale, creo que todo. Lo que hay que subir ahora. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a restaurar un poquito esto Arreglar las armaduras y tal Y nos vamos a tirar por el agujero a ver qué pasa Preparar el equipo Vale, eso Vale, pues no me habían quitado mucho, eh Vale, le puedo comprar algo No, a este no A este no sé si la carete Bueno, estos son Por lo que pueda Todo pasó Pues listo Flechas, pues flechas Venga, las que puedan Pues ya está No tengo nada que perder Pues nos tiramos por el agujero Y se ve qué pasa Que es llegando al final Bajando la plataforma Vale, vale Vale Ese sigue trabajando Ese es idiota Será del sindicato Eh, 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 eh Váyate la mancha Está reventado Viene otra Es que yo no sé Si puede realmente pasar, eh Sí, sí, sí puede pasar No hay que hacer una movida Bueno, vamos a ver A ver si nos cargamos Antes de tirarnos por el agujero Al primer esto Al primer bicho de estos Brillante Y ahora no están Ahora que tengo ganas No están Vale, da igual Vamos a tirarnos por aquí Esto es la locura Pero esto es Tarsus Ah, hay por aquí Un sitio No lo había visto antes Cuidado, 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 cuidado El tema es que no sé De dónde ha salido Esa explosión Cuando empiece a sonar Hay que correr Eh, 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 eh Fuera, 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 fuera Joder, este es que es diferente No hay que Movie No hay que hacer No hay nada No hay nada Así que no hay que hacer Vale, ahí está eso. No sé si brilla todo eso mucho, ¿eh? O sea que ahí no había que tirarse, o sí, o qué. ¿Qué hay aquí, un jefe? No. No gusta nada. Porque si me acerco a él, me quema el otro. Cuidado, cuidado, vete de ahí. Paso a vosotros. Y esta, no sé cómo son. Es que aquí ya son duritas todas, ¿eh? No sé si soy capaz de cargarlo, aunque sea una, pero esta ya tiene un pincho adelante. ¿Me la cargo? Ya, me ha sellado otro tipo de arma. No sé si no se ha sellado otro tipo de arma. ¿Qué tal? No sé si no se ha sellado otro tipo de arma. Quítame algo. Va a comer por detrás, ahí le da igual. Cuidao, cuidao que ha levantado el culo eh, ha llamado a la otra, levanta el culo y viene otra. . . Darshall realmente no tiene este tipo de de enemigos así, porque este tipo de enemigos lo único que hacen es dejarte físico aquí. Esto es una gilipollega, está aquí cinco minutos para cargarte tres tío, es una idiotea. Esto es una gilipollega. Y aquí están recalentados y son grandes. A ver el recalentado. En cuanto a ataque ese vienes a ver este. Paso de ti. A ver este qué te hace. Vale, se tira ahí a los platanitos. Vale, te entalla. Te entalla o sí o sí, vale, vale. Y ahora te quedas entalla en su culo y te matas. Esto es una gilipollega. Esto es una gilipollega. Bueno, seguimos en el siguiente vídeo intentando pasar esta zona. Bueno, ya está... ¡Gracias!